Para el que no sepa de literatura, ¿quién es Mayra Santos Febres? Mayra Santos Febres es una madre ejecutiva. A mí me gusta mucho escribir porque me gusta mucho leer y porque no puedo evitar que las palabras me formen mundos en la cabeza. Y para alguien que se está adentrando en el mundo de la literatura, ¿cuál sería el primer libro que tú dices, esto tú lo tienes que leer? Yo creo que, sobre todo en la adolescencia, hay que leer El Principito. Hay otra cosa que hay que leer que es absolutamente necesaria para todo puertorriqueño que se digne de serlo. Hay que leer la obra de Julia de Burgos. Hay que leerla. Esto es un país de poetas y de peloteros. Y entonces, una de las maneras de uno entenderse como miembro de este país es obviamente jugar pelota y también leer a Julia. A mí me dicen por ahí que hay un festival y que de la palabra, ¿cómo queda el festival de la palabra? ¿La palabra se le celebra? ¿Cómo es esto? ¡Qué rico está! Pues mira, yo creo que Puerto Rico, antes de ser un país letrado, fue un país apalabrado. Nosotros a través de la música, de las décimas, de los aguinaldos, de la bomba, de la plena, cantábamos nuestra literatura. Y por eso es un país de la palabra. Nosotros, tú sabes que los bóricos no nos callamos nunca. Jamás. Entonces, esa palabra es lo que queremos celebrar. La palabra poética, la palabra literaria, la palabra periodística, la palabra que se hace en la tertulia, como nosotras dos aquí tomando un café o en las plazas de los pueblos, esa palabra es la que celebramos. Y de hecho, este año, el Festival de la Palabra, que viene en su quinta edición y que arranca en Caguas, se va por toda la isla y termina en San Juan, que este año va a ser del 14 al 19 de octubre, en el Arsenal de la Puntilla, el Museo Tapia y además de eso, en el Paseo a la Princesa y que está dedicado a Julia de Buebla. Como es una fiesta, no es una cosa especializada en una universidad. No es pretencioso. No es pretencioso. Es una fiesta de calle. Estos son fiestas patronales para los amantes de la literatura. Para todo el mundo, la familia, todo el mundo. Bueno, con esto yo me despido porque aquí esto es Cultura para Rato con Mayra Santos Febres y recuerden, el Festival de la Palabra lo pueden buscar en cualquier pueblo de ustedes, está cerquita. Vayan, no se lo pierdan. Y pueden ir a la página www.festivaldelapalabra.net y ahí van a tener todo. En Facebook también estamos. Muy importante, .net. Y yo me sigo tomando el cafecito, sigo con la tertulia, así que para ADN Boricua, este es Marjorie Sobe Negrón porque esto es lo que soy. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.